Bueno, en temas de salud hay una información esperanzadora. Le cuento que la FDA ha aprobado un análisis de sangre para detectar el cáncer de colon. Se trata de un test llamado SHIELD, que según los investigadores tiene una eficacia del 83%. Esta nueva prueba en cuestión ayudaría a detectar este tipo de tumores, sobre todo entre jóvenes adultos quienes todavía no se realizan esas colonoscopías de rutina. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, se estima que 53 mil personas morirán por esta patología tan solo en este año y que es el cáncer color rectal, es la segunda causa de muerte por cáncer en todo Estados Unidos. Eso sí, SHIELD ya estaba disponible con un costo de 895 dólares con la aprobación de la FDA, pues es mucho más probable que las compañías de seguro cubran el costo del análisis de sangre, lo que lo haría mucho más accesible. Las autoridades recomiendan hacerse el análisis cada tres años a partir de los 45 años de edad.